Sé que gracias a mi canción, de tanto escucharla, fue que se animó, que tuvo el valor de dejarlo y que estaba más feliz que nunca y que iba a empezar de cero. Entonces ahí es donde te das cuenta lo importante que es todo esto y ahí mi satisfacción es grandísima el hecho de saber que puedo por lo menos ayudar a una persona. Cuando llegó con Luciano Luna, el gran compositor de esta canción que admiro muchísimo, él quiso hacerse cargo de la producción y cuando me enseña lo que hubiera podido hacer, noto que está así como muy rancherita y yo venía siendo un mariachi como más pop, con sonidos más modernos, entonces se me hizo muy interesante y no sé, dije pues a ver cómo reacciona el público, a mí me encantó y dije vamos a ver cómo lo toman. Y justamente como quería, les gustó muchísimo, creo que tenía que ser así porque la letra así tan fuerte se presta con toda la instrumentación que hicieron, entonces pues yo encantada del recibimiento para esta canción. A las mujeres nos encanta este tipo de canciones de despecho y cantarle al hombre, entonces la tomaron súper bien la canción, les encantó y ahorita pues así siempre son, saco una canción y ya quieren saber la que sigue. Viene más música, viene más material, espero que la canción que siga sea una colaboración, me encantaría que nos unamos las mujeres, pero por ahí les voy a estar comentando en mis redes sociales. Y honestamente no solamente a las mujeres, yo no tengo nada en contra de los hombres, si a veces hago como, hago mucho énfasis en las mujeres es porque tristemente tenemos el mayor porcentaje porque nos están matando por el simple hecho de ser mujeres, pero mis canciones es para todos, para quien esté pasando por una situación así, que mi letra sea las palabras que necesitan y la fuerza que necesitan para que salgan de esa situación. Es como una dinámica en Instagram en la que abrí una cajita de preguntas y les dije que me contaran lo que sea que hubieran vivido por el simple hecho de ser mujer y todas las historias que se pusieron ahí, que son historias, no te puedes imaginar, cosas que yo creo que todos sabemos pero no queremos ni pensarlas, como el abuelo que toca, el papá, el primo, el hermano, la mamá que no creo, la mamá que no quiere hacer nada, el esposo que golpea, el novio que golpea, todas esas historias fueron las que me inspiraron más que nada y por eso quise ser voz en el momento que descubrí el impacto que puede tener mi plataforma y el impacto que puedo tener yo en la vida de las personas a través de la música, que para mí la música es un desahogo para el alma, fue que quise crear todo esto y no simplemente pararlo ahí en ese sencillo, sino seguirlo y apoyar en lo más que pueda. He habido algunas situaciones no tan fuertes, pero creo, creo que ahora como te digo estamos muchísimo más avanzados y las mujeres ya no nos quedamos calladas, entonces ya la situación que se pueda presentar, pues soy más fuerte que eso, entonces trato de no ponerle mucha atención a esas situaciones porque entonces si no uno se desmotiva y luego quiere tirar la paella. Ahorita en este momento que estamos, ya estamos sonando mucho las mujeres, ya cada vez hay más mujeres defendiendo este género, que eso me parece padrísimo, y yo ahorita justamente estoy en el proceso de hacer una serie de colaboraciones con mujeres para todavía unirnos más y sonar más, entonces pues sí creo que sí es verdad un poco, pero con el tiempo hemos ido abriendo paso en esto y yo creo que no falta mucho para que estemos a la par o quién sabe a lo mejor y hasta los pasemos a los hombres. Mencionando a mujeres me encantaría Paola, sería un honor para mí poder tener una colaboración con ella, quisiera empezar con mujeres, eso estaría padrísimo y pues a ver ahora con esto de la pandemia yo muero y deseo por poder ir a Colombia, me han apoyado muchísimo desde Fue lo Mejor, son los primeros mensajes que tengo, entonces yo espero estar pronto por allá y avisarles si se va a dar esta colaboración. Gracias.